Que lo que es mi gente, como ya sabrán algunos, hice una pequeña encuesta en Facebook Preguntando sobre que querían que hiciera el próximo video Las opciones eran el Parque María Eugenio de Hostos y el Altar de la Patria Y como ya pueden ver, ganó el Parque María Eugenio de Hostos Yo no entiendo como es que yo he pasado la vida entera diciendo el nombre del Parque Bien Eugenio María de Hostos Y ahora yo vengo a grabar este video y a mi me da para yo decir María Eugenio de Hostos A mi me da una gana como yo, ahí Y entrame un poco a cocotazo Antes de empezar el video voy a pedirte que por favor te suscribas y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video Así que vamos a empezar Por aquí le envío un gran saludo a mi amigo y ex compañero de trabajo Rafael Cabrera Te estimo mucho Rafael Muchísimas gracias por ser parte de esta familia Antes de empezar hay que acentuar que antes de María Eugenio de Hostos El parque llevaba el nombre de Ramfis Trujillo, hijo del dictador Rafael Leonidas Trujillo Quien lo inauguró el 26 de diciembre de 1937 Este parque fue obra del arquitecto Guillermo González La obra para la época fue catalogada como el mejor parque de las Antillas El mismo se hizo en honor para las víctimas del huracán San Zenón En este mismo parque ya hace muchísimos años atrás Se podía apreciar lo que era la lucha libre Y las personas podían conocer a personajes como era Jack Veneno Actualmente el parque cuenta con 19.568 metros cuadrados De los cuales solamente 2.000 metros cuadrados son para el área infantil Para niños de todas las edades También cuenta con un gran espacio para ciclismo para los aficionados del mismo Una vez derrocada la dictadura de Trujillo El parque cambió el nombre a María Eugenio de Hostos Recuerden, por más que vean a este loco diciendo María Eugenio de Hostos Es Eugenio María de Hostos El mismo era oriundo de Puerto Rico Pero emigró a República Dominicana El parque cuenta con un gran gimnasio público Totalmente gratuito Donde las personas vienen a hacer ejercicio A bailar zumba Con la amplitud que tiene el parque Es un sitio excelente para venir a correr a cualquier hora del día Frente al parque Del lado de la avenida George Washington O Malecón En la misma esquina donde se encuentra el gimnasio Se encuentra el obelisco de Santo Domingo O como lo llamamos Obelisco Macho El cual tiene 40 metros de altura El obelisco fue diseñado en el año 1936 por Alfredo González Sánchez Y construido por el ingeniero Rafael García Bonelli La obra fue oficialmente inaugurada el 11 de enero de 1937 Para conmemorar el cambio de nombre de Santo Domingo Frente al parque Eugenio también se encuentra lo que llamamos la Plaza Juan Barón Uno de los principales lugares de entretenimiento de la ciudad La plaza de unos 3902.46 metros cuadrados Le ofrece a los visitantes Una vista al mar increíble Para las personas que les gusta divertirse al aire libre La Plaza Juan Barón Es una excelente elección Dato curioso señores El legendario Edlio Sí, Edlio O sea, yo Se cayó unas 1500 veces en esta piscina Sí, en esta misma piscina Ya que antes de la remodelación Que duró 6 años Sí, mucho tiempo duró la remodelación del parque La piscina permanecía mayormente vacía O sea, sin agua, seca Entonces uno lo que hacía era que se ponía a jugar de aquel lado ¿Verdad? Nos poníamos a batear de aquel lado Para este lado Muchas veces jugábamos a la mano O sea, uno tiraba la pelota y daba un bastazo con la mano Y las pelotas mayormente se perdían de aquel lado del parque Porque había unos tigueritos que siempre estaban esperando que uno bateaba por ahí Aquí también, mi gente La gente viene, lavan Ustedes saben Y ponen la ropa a secar Porque el sol, ustedes se pueden imaginar como tatua El parque también cuenta Como ya ven aquí atrás Con un departamento de policía Para salvaguardar a los ciudadanos del sector También se encuentra lo que es la oficina del grupo 7 de los Boy Scouts Es algo que vamos a mencionar en otro video Ya que tiene también su historia Frente al parque también se encuentra lo que es el área de emergencias de la clínica Abreu Al igual que lo que es el Palacio de Justicia Esto ha sido todo por hoy Por favor, si te gustó el video no olvides suscribirse, comentar y compartir Si aún no has visitado mi canal Edlio Show, por favor visítalo Es un canal de comedia Si te gusta el contenido de este canal, por favor no olvides compartirlo Si consideras que es educativo Y que puede ayudar a las personas que se encuentran estudiando en la universidad o en la escuela Por favor, no olvides compartirlo Si quieres algún video de algún lugar específico o movimiento histórico Por favor no dejes comentarlo aquí abajo en el video Si faltó algún tipo de información con relación al parque Eugenio María de Hostos Por favor no dejes de comentarlo aquí abajo ¡Suscríbete al canal!